Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta BoliviaNews. Ventiles amigos amables cibernautas del mundo, bolivianos en el exterior. Bienvenidos a BoliviaWebTV, su encuentro diario con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y estas son las informaciones desde jueves 13 de agosto. Las nevadas y las bajas temperaturas causan estragos en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, donde hay algunos tramos carreteros sin circulación vehicular por las inclemencias del clima. La policía caminera dispuso el cierre de las salidas terrestres desde las terminales de Oruro y Minasa en La Paz con dirección a los yungas. Lo mismo sucede en la urbe paseña hacia Cochabamba. En Oruro, algunas unidades educativas suspendieron sus actividades ante las inclemencias del tiempo. Vamos con más informaciones en BoliviaNews. Renunció el embajador boliviano en el Vaticano, Armando Loaiza, luego de que señalara a un medio chileno el día de la visita papal que el presidente tiene un trauma anticatólico. Hace un par de días, Loaiza indicó a El Deber que accedió a la entrevista para hablar del tema marítimo y no sobre asuntos religiosos. Dijo que no sabía que lo estaban grabando cuando se refirió al tema vinculado entre la religión y el mandatario boliviano. El canciller David Choquehuanca aceptó la salida del embajador luego de que Loaiza le entregara dos cartas, una explicando sus dichos contra el presidente Evo Morales y otra presentando su renuncia. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, recibió el croquis de la supuesta ubicación de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. El croquis fue entregado por Frank Campero, abogado del coronel Roberto Meleán Randón, quien está condenado por los crímenes registrados durante la dictadura de Luis García Mesa. Así lo informó el Departamento de Comunicación del Ministerio Público. Guerrero anunció que desplazará una comisión de fiscales al lugar para verificar si los datos del croquis son fidedignos y posteriormente se procederá a la excavación del lugar con los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses y DIF y la comisión de fiscales. Campero declaró a Herbol que los restos de Quiroga estarían enterrados en el ingreso a la Hacienda San Javier del fallecido general Hugo Banzer Suárez. En la Feria Exposición de Santa Cruz, la Fe Expo Cruz, se intensifican los trabajos para iniciar la cuadragésima versión de la muestra ferial. Hasta el momento son 75.000 fuentes de trabajos directos e indirectos que se generan a poco más de un mes de la inauguración de esta Feria Exposición, según indicó el gerente general de Expo Cruz, Mario Herrera. Este año, la feria espera mover más de los 95.4 millones de dólares generados el pasado año y superar su marca de 493.439 visitantes. Además, ya 23 países confirmaron su participación a la principal muestra ferial de Bolivia. Vamos con más informaciones en Bolivia News. Bolivia inaugurará una planta separadora de líquidos de gas evaluada en 600 millones de dólares el próximo 24 de agosto, así lo informó el presidente Evo Morales. El emprendimiento permitirá exportar gas licuado de petróleo y gas natural licuado a Paraguay y Perú. La planta fue construida por la firma española Técnicas Reunidas, a quien se le adjudicó la obra en 2011 y está ubicada en la provincia Gran Chaco, en el departamento de Tarija, cerca a la frontera con Paraguay y Argentina. Hoy se inicia la fiesta de la Virgen de Urcupiña con la serenata y la víspera litúrgica en Quillacoyo. Así lo indicó el párroco y rector del santuario de Urcupiña, padre Víctor Benavente. En Cochabamba se espera la llegada de miles de devotos para celebrar a la Virgen de Urcupiña entre el 14 y el 16 de agosto. Mientras tanto, en Tarija se realizan las festividades del Santo Patrono San Roque y el sábado comenzará la peregrinación al Santuario de la Virgen de Chaguaya, con la visita de personas que buscan recibir o agradecer la bendición de la tan llamada patrona de la capital tarijeña, Virgen de Chaguaya. Momento de revisar el comportamiento de las principales divisas económicas. Damos un vistazo a lo principal del acontecer deportivo. Blooming se coronó campeón del torneo de invierno Copa Cine Center al vencer a Wilsermann por 4 goles a 0. Blooming no tuvo inconvenientes para quedarse con el título de la Copa Cine Center. Anoche le ganó por 4 a 0 a Wilsermann en la segunda final jugada en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera. Los académicos se quedaron con los 80 mil dólares que la organización otorga para el campeón y además con un viaje a Europa para todo el plantel que se jugará la final de la Copa Cine Center Internacional. Hablamos ahora de la Copa Sudamericana porque Bolívar cayó ante defensor de Sporting de Uruguay por 3 goles a 0 en su debut en la Copa Sudamericana 2015. El resultado lo dejó con un sabor amargo para la revancha que se jugará el 18 de agosto en el estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. Los goles de local vinieron por un intermedio de Martín Ramuñal quien pescó a los 25 minutos el rebote de un penal que tapó el meta Rommel Quiñones de buena actuación. Le siguieron el marcador Nicolás Olivera a los 56 minutos y el juvenil Brian Lozano a los 76 minutos del encuentro. El partido se jugó bajo una lluvia torrencial en Montevideo en una noche fría y con mucho viento que complicó el trámite de la pelota y deslució la actuación de los futbolistas en un terreno completamente anegado. Cibernatos del mundo bolivianos en el exterior. Hasta aquí las informaciones más destacadas desde Bolivia para el Mundo a través de Bolivia News en boliviawebtv.tv. Recuerden que tenemos muchísima actividad. No dejen visitar nuestras plataformas virtuales en YouTube, en Facebook y en Twitter. Mientras tanto, que tengan todos una feliz jornada. BoliviaWebTV presentó Bolivia News.